Tengo la cura El amor, los que hoy se encuentran consumidos en el licor Tengo el remedio mejor, quien tresor es tan curado Mejor viva rascado, que olvidarse del mundo Y olvidarse de una vez, que llegó a ser vagabundo Mejor viva rascado, que olvidarse del mundo Y olvidarse de una vez, que llegó a ser vagabundo A los que perdieron el amor Para que me recuerde siempre del Pachán de la Canta Siento tristeza como me has pisoteado Como has herido el orgullo de un varón Aunque yo se le importa que sea el licor Pero es el remedio mejor, y así mismo estoy curado Siento tristeza como me has pisoteado Como has herido el orgullo de un varón Eso no importa, no importa que sea el licor Y ese es el remedio mejor Ahora me siento curado Mejor viva rascado Olvidarse del mundo Y olvidarse de una vez, que llegó a ser vagabundo Mejor viva rascado Y olvidarse del mundo Y olvidarse de una vez, que llegó a ser vagabundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.